La selva tropical más grande del mundo. Con lo grande y denso que es este lugar hay muchos secretos que esconde y algunos que quizás nunca sabremos. Desde pueblos indígenas nunca contactados hasta el río más grande del mundo. Hoy veremos las cosas más extrañas encontradas en el Amazonas. La araña que construye arañas. Los naturalistas han encontrado en la selva de Perú una araña de tan solo 5 milímetros de largo que es capaz de construirse una versión gigante de ella misma a partir de restos de hojas, insectos muertos y varios desechos. Hace que parezca un arácnido muerto chamuscado desde la distancia. Esta creación espeluznante cuelga en medio de la red para engañar a otros depredadores como avispas que no se meterían con una araña gigante pero sí con una araña pequeña como ella. En otras palabras este asombroso animal para sobrevivir se ha convertido en un gran escultor. El río hirviendo con agua 93 grados centígrados. Este es el único río hirviendo del mundo. Incluso podría servir perfectamente un huevo allí pero caerte en el agua podría ser muy peligroso. Este río en Perú es uno de los misterios más grandes de la naturaleza. El origen incierto de la temperatura del agua y su poder curativo hacen que este sea un gran atractivo para el turismo. Es el centro del estudio de las plantas medicinales en el que se mezcla ciencia con tradición para explorar todos los beneficios de la flora que hay allí. Este misterioso río mantiene su temperatura a pesar de no estar cerca de volcanes activos o de respiraderos geotérmicos. Es simplemente un enigma de la madre naturaleza. Los chamanes locales creen que el agua hirviendo yace del Yakumama, un espíritu de serpiente conocido como la madre de todas las aguas. Por suerte algunas zonas de este río tienen temperaturas más bajas y se convierte en el lugar perfecto para darse un baño relajante en sus aguas termales. Deforestación que amenaza la selva Considerada el pulmón del mundo, la selva amazónica ha perdido una superficie forestal mayor al tamaño de Francia desde 1970, según datos de Greenpeace. Detrás de esta desaparición masiva de la selva tropical está la deforestación, provocada en gran parte por la mano del hombre. Con una superficie alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, la selva amazónica es la selva tropical más grande del planeta. Específicamente se extiende por 9 países, entre los que se destacan Bolivia, Perú, Colombia y especialmente Brasil, albergando el 60% de ella. Declarada en 2011 como una de las 7 maravillas del mundo, es considerada una reserva de biodiversidad única. Y también el lugar de culturas indígenas ancestrales que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Y aunque deberíamos estar salvando esta maravilla de la naturaleza a toda costa, en 2022 hubo una cifra terrible. La deforestación en el Amazonas acelera a niveles nunca antes vistos. Aproximadamente 430 kilómetros cuadrados de la selva fueron talados solo durante el mes de enero. Las personas parecen haber olvidado que no puede haber vida en la tierra sin la selva amazónica. Palmera que camina. En los lugares más remotos de la selva ecuatoriana vive esta especie de árbol que se mueve gracias a sus raíces aéreas, que avanzan a medida que crecen. Algunos investigadores aún debaten si realmente caminan, pero algunos paleobiólogos aseguran que han sido testigos de este fenómeno en vivo y en directo. Cuando el suelo se erosiona, del árbol crecen nuevas raíces largas que buscan terrenos más sólidos, a veces a una distancia de hasta 20 metros. Este árbol cambia de lugar a medida que sus raíces se asientan en tierra nueva, y de esta manera salen del lugar árido con pocos nutrientes a una nueva y mejor área con más luz o tierra más sólida. Pero algunas veces crecen nuevas raíces y se quedan en el mismo lugar, por lo que estos misteriosos árboles solo caminan cuando lo necesitan. Pueblos indígenas. En esta vasta y inexplorada selva tropical, es lógico que todavía siga habiendo muchos indígenas viviendo allí que nunca han sido contactados por personas civilizadas. En otras palabras, todavía hay tribus que viven en los rincones más remotos de esta enorme selva, que no tienen ni idea de lo que sucede fuera de sus territorios. Nunca han visto un teléfono, un televisor o incluso ropa occidental. Tienen las mismas tradiciones y forma de vida que han tenido durante siglos, y podrían seguir viviendo de la misma manera en los siglos venideros si su hábitat no estuviera en peligro precisamente por las civilizaciones occidentales. La selva amazónica no solo es crucialmente importante en el mundo a términos de fauna, flora y producción de oxígeno, sino que también lo es para su gente. Y desafortunadamente, todos están desapareciendo rápidamente. Desde el primer contacto con las civilizaciones modernas, las poblaciones de algunas tribus sufrieron un 50% de reducción en solo unas décadas. La contaminación, las grandes empresas, la deforestación y las enfermedades modernas, son todos los factores en la desaparición de culturas. Más de lo que podríamos imaginar. Es una realidad muy triste. El lagarto que puede caminar en el agua. Este reptil de 90 centímetros de largo vive en los bosques de Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Su principal fuente de alimentos son los insectos y frutas. Pero vamos a lo importante. No por nada lo llaman el lagarto Jesucristo. Y es que este lagarto puede caminar sobre el agua. Mayormente lo hacen cuando se sienten amenazados. Este lagarto salta y corre sobre el agua, ganando preciosos segundos para escapar mientras el depredador trata de entender lo que acaba de pasar. Por supuesto, esta es la característica más famosa de este reptil, con dedos alargados y unidos entre sí por membrana. Hongo que come plástico. La contaminación plástica es una sombra siempre presente en nuestras cabezas. Es uno de esos problemas que si no encontramos una solución pronto puede que nos dirija a la destrucción completa del único planeta que conozcamos que pueda albergarnos. Por lo menos mientras Elon Musk prepara a Marte. Pero no te deprimas, todavía hay una luz al final del túnel. Y viene en forma de un pequeño insecto con forma de hongo. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale ha hecho un crucial e importante descubrimiento en las áreas remotas de la selva amazónica. Encontraron un hongo que come plástico. Este hongo puede crecer en poliuretano, un polímero común en los productos plásticos, y lo usa como una fuente de carbono. Según el equipo de investigación de Yale, este hongo puede descomponer y digerir el poliuretano convirtiéndolo en materia orgánica. Rana de cristal. Hay más de 100 especies distribuidas en 3 grupos dentro de la familia de las ranas. Y una de ellas es la de la piel traslúcida, mejor conocida como la rana de cristal. En estas particulares ranas las vísceras son visibles. Y si te fijas bien, puedes ver el corazón bombeando sangre a las arterias. También se puede ver la comida moviéndose a través del intestino. Es como tener una visión de rayos X. Por el momento, no hay una explicación satisfactoria para esta transparencia, y no todas las especies son tan transparentes en la parte inferior. Vista desde arriba, la mayoría de las ranas de cristal son de color verde claro. Pero los colores varían de un verde uniforme a verdes con manchas amarillas o blancas. Debido a la dificultad de encontrar estos anfibios, con frecuencia se descubren nuevas especies y la familia sigue creciendo. Es una especie de hábitos nocturnos, y aprovecha la puesta del sol para recolectar insectos. No suelen permanecer mucho tiempo en tierra, sobre todo en la época no reproductiva. Cuando tratan de permanecer en la copa de los árboles y camuflarse en la parte interior de las hojas. Río secreto. Las cuencas del Amazonas son uno de los sistemas fluviales más grandes e impresionantes del mundo. El río Hamza es el nombre no oficial de lo que parece ser un acuífero subterráneo de flujo lento en Brasil y Perú. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo y una profundidad de casi 4.000 metros. Su descubrimiento se anunció en 2011 en una reunión de la Sociedad Geofísica en Río de Janeiro. Este río forma un caso geológicamente inusual de un sistema de ríos que fluye en diferentes niveles de corteza terrestre. Sin dudas, el Amazonas es un lugar misterioso y mágico. ¿Quién sabe qué más se esconde en la exuberante vegetación de este increíble lugar?